Miquete bienvenidas a un nuevo video para el canal, se le acabó la fiesta y la vida en libertad a un pandillero que estaba acostumbrado en el pasado a entrar y salir de la prisión como cuando usted se pasea con chores y en chancletas por la sala de su casa, este pandillero se aprovechó de un sistema judicial totalmente deteriorado y que se había convertido en la burla de los miembros de las estructuras terroristas, había sido intervenido por nuestras autoridades en 43 ocasiones y escuche bien, las 43 ocasiones que fue detenido, las 43 ocasiones quedó completamente libre, 31 veces fue detenido por agrupación ilícita, 8 veces por extorsión, 3 veces por lesión y en una ocasión fue detenido por atentar en contra de la vida de una persona, este pandillero perteneciente a la mala salvatrucha del programa Aguachapán, de nombre de Salvador Enrique Castaneda alias Buya, fue detenido por nuestras autoridades y ahora si la 44 fue la vencida, este pandillero recibirá penas según las nuevas leyes de nuestro país El Salvador y por lo menos se va a echar de 40 a 50 años en prisión, la verdad que no entiendo como hay personas que quieren que El Salvador vuelva a ver atrás a este tipo de sistemas judiciales fallidos, donde las leyes estaban hechas a medida para beneficiar a todos estos miembros de estructuras criminales, ahora gracias a la gestión del presidente Bukele, el trabajo de nuestras autoridades y de nuestro nuevo sistema judicial, este tipo de acontecimientos ya no será posible a Alias Buya se le acabó la Buya y ahora tendrá que ir a pagar directamente al SECOT y es que muchas cosas han cambiado, porque antes los miembros de estructuras criminales se burlaban de las autoridades y se jactaban de que ellos controlaban los territorios y ahora la cosa está de la siguiente manera Recuerda el pandillero que decía el SECOT es un turicentro, bueno ahí le van dos invitados más, esta tarde han sido capturados por la Fuerza Armada, dos extorsionistas, una pareja de sinvergüenzas que querían ir viviéndola al suave como decimos en buen salvadoreño con dinero en la bolsa y sin esforzarse tanto, fueron ubicados en la colonia Santa Isabel el Rosario La Paz, la mujer de nombre Hilda Guadalupe Ramos y el caballero de nombre Roberto Ávila intimidaban a una persona del sexo femenino a través de mensajes telefónicos, le pedían nada más y nada menos que la cantidad de 500 dólares para no atentar en contra de su grupo familiar, El trabajo de intimidar a la víctima era realizado por este sujeto que ve en pantalla con pinta de macho prepotente que parece no estar arrepentido por lo que ha hecho, bueno este sujeto le escribía a la víctima a través de una aplicación de mensajería instantánea, específicamente Whatsapp, donde le exigió la cantidad de 500 dólares para no atentar en contra de la vida de su madre y de su hermano, el sujeto nunca se escondió, aseguró que él era pandillero y que le podía entregar el dinero a él o a su mujer porque prácticamente eran lo mismo, También intimidaba a la víctima diciéndole que no abriera la boca porque si no iba a pasar algo lamentable, en el siguiente chat podemos ver como la víctima no le contestó los mensajes, no estaba dispuesta a entregarle el dinero, lo que encendió la ira de este extorsionista y de su mujer que estaban necesitando esa plata a tal punto que se ofrecieron a ir personalmente a la casa de la víctima para retirar la cantidad solicitada, Ellos esperaban que al llegar al lugar la víctima saliera atemorizada a entregarles el dinero en su mano, pero no fue así, los estaban esperando nada más y nada menos que la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, que no lo recibieron ni con abrazos ni besos, le pusieron directamente la ceposa y le dieron un pase a estos dos tortolitos directamente al secote. Y para cerrar esta nota informativa lo hago dándole una bonita noticia, agentes de la Policía Nacional Civil y parte del cuerpo de bomberos recibieron esta tarde muchos aplausos allá en la colonia del tesoro del municipio de Aguachapán, donde realizaron un rescate heroico a más de 50 metros de profundidad. Gracias a Dios pudieron rescatar nada más y nada menos que a Firulay, un perrito que caminaba tranquilamente a la orilla de una quebrada y accidentalmente se deslizó y fue a parar al fondo del barranco. Escuche usted, 50 metros de profundidad. Gracias a Dios los elementos de la Polipep y también elementos del cuerpo de bomberos se pusieron a trabajar de inmediato y fue así como lograron realizar este rescate de manera heroica. El perrito, gracias a Dios, salió completamente ileso de la caída y la buena noticia fue compartida con los vecinos de la comunidad quienes hicieron el llamado a las autoridades para que realizaran este rescate. Bueno, mi gente, vemos que todavía hay acciones buenas, hay buenos elementos que están trabajando a favor de la población salvadoreña y también a favor de nuestros animalitos. Mi gente, gracias por haberme acompañado en un espacio informativo más. Antes, le pido de su gran apoyo dejándome su like en el video, suscribiéndose al canal y compartiendo el contenido para que podamos llegar a más personas. Los veo, hasta la próxima.